Hola, Amalia, bienvenido y bienvenida a un podcast de hoy, perdona, pero es que es la primera invitada que traigo en el podcast y claro, ya lo de bienvenido me sale muy natural, es la primera vez que tengo que decir bienvenida. No pasa nada, Alberto, encantada de estar aquí contigo hoy para hablar de una de mis grandes pasiones que son la finanza y la educación financiera. Muchas gracias y sí, especialmente contento por esto, porque ya te digo, me cuesta mucho encontrar a una mujer que traer aquí a hablar de estas cuestiones y cuando di contigo pues me alegró y ahora que estás aquí pues mucho más. Así que nada, muchas gracias por pasar aquí un rato con nosotros y nada, si te parece vamos a empezar con una cuestión que he visto en tu contenido y que yo también he tocado desde dos ángulos y es lo de la carrera de la rata. Que yo di con este término a raíz de Tim Ferriss, que no sé si te suena. Sí, sí, sí. Sí, entonces lo toqué primero. Y yo sé que quizás más, ¿no? Robert y yo sé que quizás más también lo tratan muchísimo. Pues yo lo conocí por Tim Ferriss y ahí descubrí el ángulo del emprendimiento, la carrera de la rata desde el ángulo del emprendimiento y luego más adelante desde el ángulo de las finanzas. Entonces quería que nos comentases qué es para ti la carrera de la rata y por qué es importante esto. Bueno, pues a mí siempre que me preguntan por la carrera de la rata me gusta contar una historia. Yo lo llamo la historia de Ana y Manuel, ¿no? Son dos novios. Ana había estudiado en enfermería y Manuel también estaba estudiando, habían terminado de estudiar. Ana no le gustaba mucho enfermería, pero sabía que tenía buenas salidas profesionales. Así que encontró pronto trabajo y juntos decidieron comprarse un apartamento. Comprar y no alquilar porque tal y como lo habían educado, ¿no? Alquilar era tirar el dinero. Entonces compraron un apartamento, el coche empezó a darle problemas. Compraron un coche nuevo y empezaron a echar horas extra en el trabajo porque no podían ya ir haciendo frente a todos los gastos que tenían. Así que con 30 años tenían el PAS completo, hipoteca, préstamo y el crédito de la casa porque para casarse habían pedido también un crédito ya que querían celebrarlo por todo lo alto. Al poco tiempo de casarse, pues bueno, Ana se quedó embarazada, tuvo que pedir una reducción de jornada. Ya le costaba trabajo llegar a final de mes y empezaron a usar la tarjeta de crédito para poder llegar a final de mes. El marido, Manuel, pues intentó también echar horas extra, pedía un aumento de salario y aunque sus ingresos iban aumentando, sus gastos lo hacían en la misma proporción, que es lo que se conoce como ley de Parkinson, ¿no? Que tus gastos se expanden hasta llegar a colmar el total de tu ingreso. Se les queda pequeño el apartamento, decían comprar una casa más grande, se van a la afuera, ya necesitan comprar otro coche. Ana vuelve a su jornada habitual, que había pedido una reducción de jornada y les sigue costando trabajo llegar a final de mes. Yo creo que es fácil de entender, ¿no? Es la historia de muchísima gente en nuestro país, ¿no? El trabajar y el vivir estresado, el vivir endeudado e ir corriendo de un lado para otro para poder pagar. Gracias a la educación financiera, otro modo de vida es posible. El problema es que la educación financiera no está tan extendida como debería. No sé si así, creo que... A mí me gusta contar esta historia porque creo que se entiende, ¿no? Porque mucha gente se ve reflejada en ese modo de vida, ¿no? En ir trabajando, endeudándose para comprar más cosas. Hoy en día vivimos en una sociedad que lo financia todo, ¿no? Hemos pasado de una sociedad que era más conservadora a una sociedad que lo financia absolutamente todo. Y que no se nos puede olvidar que todo aquello que compramos a golpe de clic, luego nos llegará a un cargo en el banco. Es una historia un poco triste, eso sí. Un poco trágica. Pero es la realidad de muchísimas familias, ¿eh? Por desgracia. De hecho, creo que la pandemia puso de manifiesto lo que te estoy diciendo, experto. Cuando mucha gente se vio privada de sus ingresos, tuvo que esperar a lo mejor un mes o dos meses para poder cobrar un ERTE, un paro, una indemnización. Hubo gente que lo pasó bastante mal. Entonces, creo que lo que está normalizado hoy en día es estar endeudado y vivir a pocas nóminas de la quiebra o la bancarrota. Y creo que tanto tú como yo y muchos compañeros lo que intentamos es expandir este conocimiento, ¿no? Para que la gente entienda que otra forma de vivir o otra forma de estar en el mundo es posible, ¿no? Sí, como te comentaba antes de empezar la entrevista, en mi caso ha sido mi interés por Bitcoin lo que ha generado este interés por el ahorro. O sea, que, bueno, el tener Bitcoin me ha llevado a ahorrar un montón porque de repente el tener Bitcoin es más interesante que gastar dinero. Entonces, a mí me ha llevado este suceso, ¿no? El tema de Bitcoin. Pero, ¿qué te llevó a ti a interesarte por la cuestión del ahorro? Bueno, pues digamos que fue una necesidad personal. Yo estudié AVE, estudié Administración y Dirección de Empresas, y bueno, a mí me enseñaron cómo gestionar una empresa, pero a mí no me enseñaron a hacer un préstamo personal, un presupuesto, perdón, un presupuesto personal, a saber si lo que yo hacía con mi dinero ahora me iba a generar una rentabilidad en el futuro. Y yo cometí errores, pues como ha cometido muchísima gente, ¿no? Yo contraté una hipoteca sin leer las condiciones, a mí me costaba trabajo llegar al final de mes, y no era problema de mi ingreso, sino una mala organización, y también utilizaba la tarjeta de crédito de forma errónea. Entonces, bueno, pues lo que más me preocupaba es que tenía dos hijos pequeños y pensaba que el día, en un futuro, cuando ellos dijeran de irse a estudiar afuera, pues quizás no iba, si seguía con ese ritmo de vida, no iba a poder permitirme pagarles esos estudios. Así que comencé a formarme, ¿no? A leer muchos libros, a escuchar podcast, a asistir a cursos, a formarme. Y entonces entendí que las finanzas personales no eran algo complicado, sino que era más bien sentido común conocer algunos conceptos básicos entre los que estaban el ahorro. Entonces, una vez que descubrí eso, lo que fue al principio una necesidad personal pasó a convertirse en un propósito, ¿no? De divulgar la educación financiera y contarle a todo el mundo que esto de la bolsa o esto del ahorro o las finanzas personales no era nada difícil. Ya te digo, yo lo conseguí, ¿eh? Yo pasé de tener una situación, no una situación mala, pero sí una situación en la que algunos meses gastaba por encima de mis posibilidades y a los que había cometido el ahorro financiero, a darle una vuelta a la tortilla, a dar un giro de 180 grados. Y bueno, desde entonces, pues, lo que intento es que cada vez más conozca a la gente que la educación financiera es sencilla, porque yo considero que la educación financiera mejora la vida de las personas, y que sepan que pueden aplicarlo a su vida. Que salvo casos muy excepcionales, todo el mundo puede ahorrar, aunque sea un poquito. Has comentado algo, que igual me voy a saltar aquí un poco, unos cuantos pasos del guión, pero has comentado algo que me ha llamado la atención, y es lo de usar la tarjeta de crédito de forma errónea. Sí. Yo creo que he sido culpable de esto, pero no sé en qué medida. ¿A qué te refieres con usar la tarjeta de crédito de forma errónea? Pues, me refiero a que si un mes, por ejemplo, tenía que comprar algo y no tenía dinero suficiente, en lugar de pagar con la tarjeta de débito y que me lo descontasen en ese momento porque no tenía dinero suficiente, lo que hacía era o bien financiar la compra o bien comprar a costa del mes siguiente. ¿Cuál es el problema? Por eso te decía antes. Hoy en día vivimos en una sociedad de inmediatez, ¿no? En una sociedad de consumo que te invita a comprar continuamente. Hoy en día, tú ves algo, lo quieres, le das un clic, un botón y lo tienes al día siguiente en tu casa. ¿Cuál es el problema? Que se nos olvida, si utilizamos una tarjeta de crédito, que el día 1 del mes siguiente, o el 25 cada cual cuando lo tenga, te va a llegar el cargo bancario. Entonces, a lo mejor a mí me ha llegado un cargo de 300, 400 y decía, si yo no me he gastado tanto. Y es que no te acuerdas. Cuando tú haces la compra, por eso muchas veces digo, hay muchas maneras, ¿no? De evitar ese consumismo o esas compras de las que no somos conscientes. Y algunas veces yo a clientes míos incluso les propongo que lleven el dinero en efectivo. Yo sé que mucha gente no es partidaria de llevar el dinero en efectivo. Pero llevar el dinero en efectivo te hace consciente de qué dinero estás gastando en cada momento. Si no, utilizas siempre una tarjeta de débito. A eso me refería, Alberto. Sí, no, solamente podemos mejorar lo que medimos. Por supuesto, totalmente. Claro, si no puedes medir lo que gastas en la de crédito, que no lo medimos porque se nos olvida. Sí, y no soy la única, me consta porque hablas con mucha gente, que no ahora con la burbuja que tenemos entre nosotros como compañeros, que ya hemos ordenado nuestras finanzas. Pero hablas con mucha gente y yo recuerdo cuando yo empecé. Y es muy común el salir de compra y ir con la tarjeta. Muchas veces, si has tenido un mal día en el trabajo, pues dices, bueno, pues porque yo lo valgo, ¿no? El yo lo famoso, ¿no? Porque yo lo valgo, pues venga, a tirar de tarjeta y luego vienen las lamentaciones cuando llegas a casa. Eso yo considero, no, aconsejo que al que le cueste, al que le cueste atar la tarjeta, que la deje en casa. Incluso que la rompa, que rompa la tarjeta de crédito. Y cuando tenga que hacer alguna compra en la que no le quede más remedio, que tenga que sacar una tarjeta de crédito, que le pida el favor a un amigo. Eso le va a hacer pensar si realmente necesitas pedir el favor a ese amigo para comprar eso. Y, por supuesto, también hace que medites, ¿no? Si tú estás en un centro comercial, ves algo, tienes tu tarjeta y lo compras, no te da tiempo, ¿no? A reposar o a meditar esa decisión de compra. O sea, tú dejas las tarjetas en casa y vas con el dinero justo, no vas a tener ese problema. Qué bueno. Vale, hablando de amigos y de gente, ¿cuál ha sido tu experiencia, sobre todo cuando comenzaste, cuál ha sido tu experiencia hablando de esto a tu círculo cercano, hablando del ahorro? Porque a veces yo encuentro que me pongo muy pesado con esto y es como hablar a una pared. Sí, sí, pasa eso. Y me río porque creo que a todos nos pasa un poco lo mismo. Yo lo comparo a cuando tú vas a comprarte un coche a un concesionario, te tratan bien y tú lo cuentas a todo el mundo, ¿no? Oye, pues al que se va a comprar un coche, pues ve allí que a mí me han tratado muy bien y tal. Pues a mí con las finanzas me pasó un poco lo mismo. Para mí fue un descubrimiento, fue increíble. Entonces, claro, yo iba dándole la matraca a todo el mundo, a mi amigo, a mi familia, tal. Mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, tal. Y, claro, la gente no me escuchaba. Ya, hasta aquí la soa. ¿Qué hice? Monté un blog. Y hice que mis amigos se suscribieran a ese blog. Entonces yo decía, no me queréis oír, me vais a escuchar, ¿no? Me vais a leer, no me queréis escuchar, pues me vais a leer. Entonces, cada semana lo que iba aprendiendo yo se lo iba mandando por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo ya dejé de hablar porque, como tú dices, muchas veces era predicar en el desierto, ¿no? Pues yo dejé de hablar. Pero me sorprendía cuando al cabo de los meses eran mis amigos los que venían a preguntarme a mí. O cuando a lo mejor estábamos tomando una cerveza o salíamos por ahí y a lo mejor me llegaba una amiga mía y me decía, ¿por tu culpa ya he aplicado el preahorro y por tu culpa he conseguido ahorrar no sé cuánto dinero? Porque ya a principio de mes ahorro el dinero. O en un partido de fútbol o ir a hablar al marido de una amiga con otra. Tú lo que tienes que hacer, nada más que empiece el mes, aparta una cantidad de dinero, lo lleva a otra cuenta. Entonces, ha pasado, ¿no? Un poco la gente como a ver que eso es cierto a tomárselo un poco más en serio. De broma me dicen, a mí me llaman Finanzas para mi casa. Como mi blog se llama Finanzas Casa, siempre que hablamos que hay que hacer cuenta, por ejemplo, con los amigos. Cuando vas a pagar, estamos varios para comer, no, venga, que hay que hacer cuenta. Bueno, ya está aquí Finanzas para mi casa, ¿no? De cachondeo. Pero al final, lo bueno es que a todo el mundo le ha calado el mensaje. En mayor o menor medida, a todo el mundo le ha calado el mensaje. Y yo estoy orgullosa porque tengo amigas que no llegaban a final de mes. Y ya consiguen llegar a final de mes. Ya consiguen ahorrar. Y aunque sea poquito, estamos en el camino. No, ya digo, para mí es una satisfacción grandísima. Y yo ya hablo cuando me preguntan. Y siempre les digo que me frenen. Porque a mí este es un tema que me encanta. Que de verdad está comprobado que ayuda a la gente. Tú no puedes estar feliz. Dicen que el dinero no da la felicidad. Pero tú no puedes estar feliz si estás pensando, sobre todo si tienes una familia, o aunque estés solo. ¿Qué haces para poner un plato encima de la mesa? ¿Qué haces para llegar a final de mes? ¿Cómo vas a poder pagar tu hipoteca? Entonces, yo considero que es un tema muy importante y de verdad. Que mejora la vida de las personas. ¿Qué funciona para empezar ahora? ¿Qué ha funcionado en el caso de tus amigos a lo mejor? Porque seguro que te han contado exactamente. Sí, sí. A ver, yo lo que les digo siempre es que el ahorro debe convertirse en una filosofía de vida. Y en las casas, en las familias, debe verse así como una filosofía de vida que te vaya a ayudar a conseguir vivir con tranquilidad y con seguridad. Lo principal, ahorras con un objetivo. Ahorras con un objetivo de mente. Tú te inventes. Tú no puedes irte de vacaciones y después pagar esas vacaciones, financiar esas vacaciones. Lo ideal que es que ahorres previamente y después te vayas de vacaciones con el dinero que has ahorrado. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque luego son problemas y son complicaciones. Luego, salvo casos excepcionales, como te he dicho antes, que empiezas como mantenerlo en el tiempo. Entonces, es importante empezar. 5 euros, 10 euros, todo el mundo puede ahorrar ese importe, aunque sea 5 euros, 10 euros. Lo importante es crear el hábito, crear ese hábito de todos los meses, ahorrar 5, 10 euros, 15 euros. ¿Qué ocurre? ¿O por qué no ahorramos? Porque intentamos ahorrar a final de mes y a final de mes no sobra nada. Entonces, yo lo que aconsejo siempre y lo que siempre digo, si solo te tienes que quedar con un concepto de todo lo que vamos a hablar hoy, que sea el preahorro. Eso es muy sencillo. Consiste en nada más cobrar tu ingreso, apartar una cantidad de dinero a una cuenta independiente de tus gastos comunes. Es más, da un paso más. Programa una transferencia automática en tu banco. Los expertos, ¿qué dicen? Un 10%. Que no puede un 10%, me da igual, 10, los 15 euros. Pero comienza. Hazlo. Al principio te puede costar vivir con el 90% del sueldo restante los dos, tres primeros meses. Pero pasado un tiempo, tú te acostumbras a vivir sin ese dinero. Además, Alberto, estoy segura que si alguna vez te han subido a ti el sueldo, quizá el primer mes lo has podido anotar un poco, pero pasado un par de meses o dos, tres meses, tú ya no eres consciente de que a ti te subieron el sueldo. Entonces, haciéndolo de esta forma, tú lo tienes automatizado, te llega tu ingreso, aparta un dinero, una cantidad pendiente y ahí lo dejas. Pasado un tiempo, aunque tú ahora pienses que no es mucho dinero, pasado un tiempo, ahí tendrás un dinerito, un colchón de emergencia, un dinero que estás ahorrando para unas vacaciones, para cualquier objetivo que tengas en mente. Y todo lo que automatiza no tienes que decidirlo. Entonces, yo estoy muy a favor del preahorro y es el truco que funciona. Hay miles de trucos para ahorrar, mucho. Pero el preahorro es el truco infalible que te permite ahorrar siempre. Sobre todo porque sí, requiere poca fuerza de voluntad. Ninguna. Claro. Además, yo siempre digo, incluso de cualquier ingreso extra que tengas, una evolución de hacienda, un bono en el trabajo, no sé, ahorra la mitad, el 50% y el siguiente gástatelo. Además, es como que te queda la conciencia tranquila, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor te digo, este me he gastado mucho. Bueno, si yo tengo mi ahorro, yo tengo mi objetivo, yo tengo ya mi dinero ahorrado, el resto si quiero, lo puedo gastar. No sé. Ya te digo que funciona, funciona. Vale, vamos a un caso en el cual ya vayas mal. Como en el caso de Ana y Manuel, creo que se llamaba. Sí. Pues, claro, en ese caso en el cual tú ya tienes deudas, tú ya tienes un nivel de gastos importante que no puedes reducir porque tienes que alimentar dos, tres hijos o lo que sea y no puedes dejar de comer a uno. ¿Cómo lo gestionas en ese caso en el cual ya vas mal, ya debes dinero? Vale. Bueno, a ver, siempre que me dice la gente, un caso como el que tú estás exponiendo, ¿no? Que no llega al final de mes y demás. A ver, lo ideal primero sería intentar aumentar los ingresos, pero eso es algo que no está a nuestro alcance, que no está al alcance de nuestra mano. Y aunque esté a nuestro alcance, si no tenemos educación financiera, de poco nos va a servir, como hemos visto, ganar 1.000, 2.000 o 3.000. Lo vamos a gastar igualmente. Entonces, dos cosas. Primero, intentar reducir tus gastos lo máximo posible. Yo te puedo decir por experiencia propia y de clientes míos, que mucha gente no presta atención a sus seguros y, por ejemplo, están pagando seguros de cosas que ni utilizan, suscripciones a revistas, compañías de teléfono. Hay mucha gente que está pagando a lo mejor 90 o 100 euros de telefonía y únicamente haciendo una llamada o cambiándose de compañía consiguen un ahorro del 50%. Todo suma. A lo mejor está ahorrando y dices que son 50 euros. Bueno, pero son 50 euros que ya puedo destinar a mi preahorro que he pasado un año, son 600 euros que tengo y me pueden servir como fondo de emergencia, ¿no? Gente que tiene suscripciones que no utilizan, seguro, no sé, tiene a lo mejor un seguro de coche a todo riesgo, un coche que tiene ya 5 o 6 años, que quizás no es necesario. Cambiando ese seguro, reduciendo la cobertura, quizás podrías tener otro extra de ahorro. También hay que hacer un plan para cancelar esas deudas. Pero, claro, para poder cancelar deudas, primero tienes que saber lo que ganas y lo que gastas. Y aquí entra otro factor importante, el control del gasto. Es algo fundamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente sabe lo que gana y que le llega un solo ingreso. Pero si tú le preguntas cuánto gasto el mes pasado en ocio, en alimentación, en ropa, no te lo saben decir. Entonces, es súper importante, como tú bien has dicho antes, lo que no mides, ¿no? Lo que no mides, ¿cómo has dicho? ¿Cómo lo has dicho? Lo que no mides no se puede... Lo que no mides no puedes mejorar. Lo que no mides no puedes mejorar, es verdad. Lo que no mides no puedes mejorar. Entonces, tú puedes tener una idea aproximada y decir, es que has gastado mucho en ocio, pero no lo sabes realmente. Yo lo comparo a cuando te vas de vacaciones y a la vuelta dices, creo que he engordado, pero hasta que no te subas esa báscula, no sabes lo bien que te lo has pasado, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Tú puedes tener una percepción de que estás gastando mucho en ropa, en ocio, en seguro, pero hasta que tú no lo ves reflejado en un papel, en una hoja F, en cualquier app, porque me da igual, lo importante es hacerlo. Puedes hacerlo en una libreta y apuntar todos los gastos, no hay ningún problema. Pero necesitas hacerlo, porque eso te da claridad mental y haces ser consciente de en qué estás gastando tu dinero. Y cuando tú ves en qué gastas tu dinero, te va a permitir, si es necesario, ser drástico y recortar en todo aquello que no sea imprescindible. Entonces, yo haría esas tres cosas. Un control de gastos, un plan de cancelación de deudas y una reducción de todo lo posible de lo que pudieran los gastos. Otra cosa es que mucha gente, por ejemplo, la partida de alimentación. Según la OCU, las familias gastamos de media unos 400 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo gasto a lo mejor 200, tú estás gastando 600 y habrá otro que gaste 800. Entonces, hay muchos trucos que tú, no quiero decir ni mucho menos que rocemos el ser lonchafinito. No. Sí, sí, es que son temas que... Arroz y judías. ...cogerlos con pinza. Pero sí, por ejemplo, pues no sé, tú imagínate que a ti te gusta el café de marca X, pero del resto de alimentos te da igual. Oye, pues a lo mejor utilizando el comprar las marcas blancas consigues un poquito de ahorro. O hay mucha gente que tira mucha comida a la basura porque no sabe ni siquiera el dinero, la comida que tiene en la despensa. Utilizando cupones de descuento, supermercados más baratos. Lo que quiero decirte con esto es que cuando tú haces un control de gastos y ves qué gastas en cada partida te va a permitir tener claridad y decir, pues a lo mejor estoy gastando mucho en alimentación o en seguros o estoy, no sé, gastando mucho en ropa y luego en ropa que no me pongo. Creo que está en nuestra mano hacer eso. Una vez que ya tenemos controlados nuestros gastos, hacer un plan para cancelar esas deudas, intentar ahorrar. Ir cancelando las deudas podemos hacerlo de dos formas. Cancelar las que tienen un mayor tipo de interés o las que tienen una cuota más pequeña para que dependiendo de si queremos motivarnos más pues intentaremos cancelar primero la que tiene la cuota más pequeña o la que tenemos menos importe para demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de ir cancelando deudas. ¿Por qué crees? No, 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 está bien. Estaba pensando en... Claro, porque todo esto es... Todo esto ayudaría, digamos, a una persona a vivir más tranquila porque lo que tú has comentado antes es que si no tienes esta presión sobre tu vida pues puedes estar bueno, más tranquilo pero me pregunto si tú tienes alguna teoría sobre qué hace o qué impide que la gente le dé más importancia a esto porque son una serie de cosas que cualquiera puede hacer pero nadie o muy poca gente digamos decide hacerlo hasta que lo ve negro del todo pues mira siempre digo que dedicamos muchísimo más tiempo a organizar unas vacaciones tú ahora te vas de vacaciones Alberto dos semanas a lo mejor te dirás seis meses buscando restaurantes excursiones hoteles baratos nos compramos un nuevo smartphone igual dedica ahora a hacer la mejor foto a instalar todas las aplicaciones pero no le dedicamos tiempo a planificar nuestra vida financiera nuestra vida económica es culpa nuestra yo entiendo que verdaderamente por parte del sistema educativo no se imparten asignaturas de educación financiera a nadie le gusta hablar de dinero no es algo sexy es uno de los tabús que tenemos en nuestra sociedad pero luego está también nuestra responsabilidad nosotros tenemos también que hacernos cargo y tomar esa responsabilidad de aprender igual que lo he hecho yo o lo has hecho tú o lo hemos hecho mucha gente podemos hacerlo yo siempre digo que no tienes dinero para comprarte un curso cómprate un libro que no tienes dinero para comprarte un libro hay mucho contenido muchísimo contenido gratuito y de valor en internet que la gente puede utilizar entonces por un lado se junta eso que no se imparten asignaturas que no nos gusta hablar no nos gusta hablar de dinero de lo que ganamos si nos gusta presumir del último coche lo caro que es las vacaciones que nos pegamos en el Caribe y lo que me ha costado pero no hablamos de dinero si hablas de ahorro muchas veces también te estigmatizan que va a ser el más rico del cementerio yo no sé para qué lo mismo mañana yo tengo un post en mi blog a raíz de una conversación con un compañero de trabajo estábamos hablando sobre los planes de pensiones sobre el ahorro y me decían ¿y para qué voy a ahorrar? si lo mismo mañana me pillas un camión y yo le decía ¿y si no te pillas qué? de verdad no puedes decir no, no es que yo me lo gasto todo porque en un futuro o no tendré una pensión y porque ¿y si mañana me pillas un coche? bien yo no te pido que ahorres hasta límites insospechados no busca un equilibrio entre ahorrar y vivir la vida tienes que buscar un equilibrio entre eso te he dicho pues no sé a mí por ejemplo me encanta viajar no me importa gastar en viajar lo que tenga que gastar pero a lo mejor gasto menos en ropa o gasto menos en ir a restaurante tienes que encontrar tu propio equilibrio no podría hacerlo todo porque si lo hago todo pues no podría tener un ahorro o me costaría llegar a final de mes creo que cada uno tenemos que medir qué es lo que nos gusta te he puesto un ejemplo muy sencillo con el tema del café pues me gusta el café de marca pero no sé fideos, leche, tal, tal, tal pues lo compro marca blanca pues ese mismo equilibrio cada uno deberíamos de intentar buscarlo en nuestra economía e intentar gastar en aquello que nos hace feliz o en aquello que nos gusta y por supuesto echar un vistazo a todo aquello que gastamos en cosas que no nos satisfacen que no nos hacen feliz Hablando de contenido gratuito y que te puedo enseñar sobre esto lo que tú has dicho tu blog que en tu blog hay muchas cosas entre ellas creo que hay un artículo en el cual hablas de la libertad financiera ¿puede ser? Sí, hay varios hay varios Es que esto está muy de moda A raíz de conversaciones que salen con amigos y demás pues a mí luego me gusta me gusta escribirlo y perdona ¿qué me has dicho? No, no, no te iba a decir que concretamente lo de la libertad financiera que tienes en tu blog está muy de moda últimamente entonces quería quería que nos comentases un poco cómo entiendes tú la libertad financiera y si puedes dar no sé alguna pista sobre cómo lograrla pues como tú bien dices la libertad financiera está muy de moda se oye muchísimo se puede llegar a ella a través de diferentes vías bueno por el que no lo sepa la libertad financiera sería esa situación en la que tienes ingresos suficientes para cubrir todos tus gastos sin tener que trabajar podría llegar ahí teniendo unos ahorros muy grandes teniendo ingresos pasivos procedentes de no sé libros acciones fondos de inversión rentas por ejemplo por alquiler de vivienda entonces como tú bien dices está muy de moda yo creo que es un un término que no está al alcance de todo el mundo pero que no está al alcance de todo el mundo no quiere decir que no nos podamos beneficiar de su filosofía ¿no? que es ahorrar e invertir a lo largo del tiempo ¿no? entonces a mí me gusta más un término el de tranquilidad financiera yo no te digo que dejes de trabajar yo te digo que ahorres e inviertas y te vayas preparando tu plan B tu currículum B no sé ¿qué te gusta? imagínate la pintura pues ¿por qué no vas dedicando tiempo a pintar cuadros? a intentar montar una fuente de ingresos pasivos sigues trabajando sigues formándote sigues aprendiendo aprendes dónde invertir ese dinero vas ahorrando ordenas tus finanzas te vas intentando montar pues un plan B y a mí me gusta más eso ¿por qué? porque si pasan a lo mejor 10-15 años y tú sigues con esta filosofía de vida pues si te despiden de tu trabajo pues no es que te dé igual pero tienes un fondo de emergencia y aquí entra un concepto importante que me gustaría hablar ahora contigo tienes tu fondo de emergencia tienes tus inversiones a lo mejor ese plan B ha empezado a generar unos frutos que aunque no son suficientes sí te permitirían en un futuro ser un ingreso que sea bastante importante en tu vida entonces lo que te digo que no podamos alcanzar todo o que no pueda todo el mundo alcanzar la libertad financiera no quiere decir que no nos podamos beneficiar de su filosofía de ahorrar invertir y siempre con la formación eso es algo que me oirás decir mucho y que recalco siempre porque es súper importante formarse que la primera inversión sea sea en ti mismo en aprender ¿cuál era el concepto este de que querías hablar? Sí fondo de emergencia fondo de emergencia al igual que un concepto básico era el preahorro o el control del gasto el otro sería el fondo de emergencia el fondo de emergencia es un dinero que nosotros tenemos en una cuenta aparte que podría cubrir un ahorro que podría cubrir entre tres o seis meses de los gastos comunes que nosotros que tenemos como familia o como persona eso lo utilizaríamos en caso de que hubiera algún imprevisto por imprevisto podemos entender una avería de un coche una rotura de un electrodoméstico una pérdida o una reducción de ingresos una pérdida de empleo porque es muy importante el fondo de emergencia porque volvemos a cuando pasó la pandemia hace un año mucha gente que como comentábamos perdió su empleo y tardó un tiempo en cobrar en cobrar del SEPE en cobrar ingresos si no tenían un fondo de emergencia no tenían con qué hacer frente frente a su a su ingreso a sus gastos perdón yo siempre digo que ese colchón sea de entre tres o seis meses o eso es lo que aconsejan los expertos yo digo que sea tan grande como te permita dormir tranquilo porque a lo mejor para ti por tus circunstancias podrías tener un colchón financiero pues no sé supongamos que ganas mil pues de dos mil cuatro mil euros y a lo mejor para mí me aporta más tranquilidad tener un colchón financiero de diez o quince mil euros que sé que me va a cubrir X meses porque tengo familia porque tengo que pagar una hipoteca porque a lo mejor no es tan fácil que pueda encontrar un trabajo de mi especialidad entonces pienso que es un concepto muy importante y que se debería tener en cuenta incluso para antes de comenzar a invertir tener un fondo de emergencia es decir en realidad que tu primer tu primer objetivo de ahorro o en tu en tu plan de vida plan financiero de vida tu primer objetivo de ahorro debería ser crear un fondo de emergencia lo de plan B si 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 además lo de plan B nos llega mucho a los de Bitcoin porque también es una frase que decimos en Bitcoin por el plan B por lo de Bitcoin así que sí en general esto creo que esto creo que lo entendemos bien y creo que es creo que es necesario y útil yo pasé años dos tres años que no tenía no tenía ni un duro y y sí es complicado cuando cuando pasé esa época que iba de de trabajo en trabajo porque traje para unas cuantas startups y quebraban cada dos por tres así que tenía más o menos el dinero para llegar para saltar de una cuando quebraba una hasta que empezaba en la siguiente más o menos y sí es es complicado se hace bastante se hace bastante duro porque no tienes no tienes más que parar un mes o dos y cuanto mayor sea tu ahorro más tranquilo estás y más mejor vives aunque aunque no lo gastes te dicen también que siempre que o decimos que siempre que puedas amplíes tus grados de libertad financiera porque otra forma de medir tu libertad financiera es dividir tu ahorro entre el número de meses o el gasto que tienes mensual y así sabrían el número de meses que tienes que tienes de libertad financiera entonces siempre que puedas te dicen amplía tu grado de libertad financiera para que tu tranquilidad yo muchas veces cuando hago exposiciones conferencias siempre me gusta empezar haciendo una pregunta ¿qué pasaría si mañana te despiden de tu trabajo? te has parado a pensar ¿qué ocurriría si de la noche a la mañana llegara tu trabajo y te dicen que te han despedido ¿cuántos meses podrías aguantar manteniendo tu mismo nivel de vida con tu ahorro? ¿cuántos meses podrías? y siempre es una pregunta que a la gente le impacta porque a lo mejor saben que su economía no está bien o no está como debería de ser pero consideran que su trabajo va a estar ahí siempre y muchas veces no es así y de hecho estamos viendo que no es así sí además si consideramos el dinero como un recurso en tener más dinero más recursos te da una tranquilidad y una confianza en ti mismo que te da ventajas a otros niveles más allá de luego tú sentirte bien con tus finanzas sino que también se nota en tu forma de estar en tu forma de presentarte a los demás si no tienes esos recursos das una impresión de más debilidad que si no la tienes claro yo además les planteo siempre lo siguiente si tú tienes que ir a pedir un aumento de sueldo no es lo mismo ir en una condición como hablábamos antes de Ani y Manuel que necesitan ese dinero porque no puede llegar a final de mes a tú tener una tranquilidad tener dos años por ejemplo imagínate dos años de tranquilidad ahorrado e ir a pedir un aumento de sueldo pero ya no solo eso si tú también quisieras montar un negocio quisieras montar tu plan B o probar necesitas tener un fondo de emergencia un fondo de seguridad hasta que tu negocio empiece a dar a dar frutos entonces puedes hacerlo o puedes hacerlo con la tranquilidad de decir bueno pues tengo un fondo de emergencia que en el caso que mañana me defiende el trabajo o que mi negocio o lo que estoy montando tarda más tiempo en dar sus frutos pues tengo X meses o X años de tranquilidad yo creo que es bastante importante es un concepto muy sencillo por eso te decía al principio que las finanzas personales no son conceptos complicados no son técnicas complicadas muchas veces es sentido común como tenían nuestros mayores es sentido común y saber tres, cuatro conceptos básicos pero que son muy necesarios cuando has hecho cuando has hablado de eso de dividir tu ahorro entre los meses me has recordado a una fórmula que usa Mr. Money Mustache ¿te conoces? creo que sí en Twitter ¿no? pues bueno yo sí lo conocí por su blog y y ese este chico bueno este señor supongo empezó empezó un blog sobre ahorro después de conseguir ahorrar lo suficiente para no tener que trabajar más contaba su historia que era que trabajaba como desarrollador con su mujer los dos eran una buena empresa creo que era Google o algo de eso o sea que ganaban bastante bien entonces llegaron a ahorrar no sé ponle un millón algo así era bastante dinero y claro bueno si ya si ya tengo un millón y gasto 50.000 al año pues con sacarle un 5% a ese millón pues ya tengo 50.000 entonces nunca tengo que tocar el millón y vivo simplemente de los intereses y entonces usaba esta fórmula para tú calcular tu libertad financiera cuando tienes una cantidad suficiente que los intereses te van a permitir vivir ya para siempre y y si no sé si le conocías porque bueno eso que has dicho se parecía un poco esa fórmula bueno no tiene mucho que ver pero se parece un poco en el sentido de que la regla del 4% ¿no? lo que me estás diciendo sí pues puede ser esa no sé si la regla del 4% hay un artículo muy bueno de un compañero Guillén en la hormiga capitalista por si a tu comunidad le interesa y ahí habla amplio y tendido habla mucho sobre esa regla del 4% para calcular qué dinero necesitaría para alcanzar la libertad financiera la regla del 4% pues irá por ahí curiosamente y lo que me has dicho me lo he apuntado Mr. Money para mirar su blog Mr. Money es gracioso porque él cuenta como claro ahorró ese dinero suficiente para poder ya vivir y luego montó el blog y el blog fue tan bien que ahora es multimillonario entonces no me interesa más le salió bastante curiosa la jugada qué bueno sí bueno qué hacer imagínate que vale ya lo estamos controlando estamos ahorrando esos 100-200 euros al mes lo que sea qué hacer con ese dinero que ahorras se invierte se deja así o cómo yo creo que al final la inversión hay un post que tengo en mi blog que es muy visitado que es de ahorradora e inversión yo creo que al final es una consecuencia natural de todos los que hemos ahorrado todos los que ahorramos llega un momento en que acumula un patrimonio puede resultar que vaya a tu a tu banco de confianza a preguntar y también puede ocurrir que empieces a investigar y a leer por eso siempre digo que la primera la primera formación la primera inversión perdón que sea en ti mismo lo ideal invertir cada uno en aquello que entienda yo siempre digo que te formes y antes de poner un euro en manos de nadie que aprendas que te formes que inviertas siempre el dinero que no necesitas en un corto plazo lo ideal que inviertas a largo plazo mínimo 5 o incluso 10 años ¿por qué es importante el fondo de emergencia aquí? porque si yo invierto el dinero que necesito y tengo a lo mejor imagínate que invierto en bolsa necesito sacar ese dinero y la bolsa está en un en una el mercado está en una situación bajista yo voy a perder dinero si tengo mi fondo de emergencia yo no necesito tocar esas inversiones yo puedo dejar que mis inversiones sigan manteniéndose y a largo plazo hemos visto que si tenemos una inversión diversificada a largo plazo siempre vamos a salir ganando ¿no? siempre si apostamos por invertir en yo apuesto por invertir en acciones en empresas las empresas siempre lo que buscan es obtener una rentabilidad apostamos por una sociedad ¿no? que avanza y a largo plazo obtendremos una rentabilidad por eso es importante que se invierta el dinero que no necesitan a largo plazo y tener un fondo de emergencia por si por cualquier imprevisto necesitamos utilizar nuestro dinero por ejemplo cuando hubo las caídas el año pasado durante la pandemia si no tienes un plan es otra cosa importante tú tienes que tener un plan y saber para qué inviertes ese dinero saber sobre todo cuál es tu nivel de riesgo tu aversión al riesgo ¿no? tienes que invertir en algo que con lo que tú dormirías tranquilo hay gente que a lo mejor prefiere una inversión más arriesgada hay gente que no sería capaz de dormir si invierte en un sitio diferente a un fondo a un depósito por ejemplo en un banco aunque le dé una rentabilidad mínima porque tiene miedo al riesgo o no es capaz o tiene una aversión tremenda al riesgo por eso es importante también que tengamos las ideas claras que tengamos un plan y ese era el error que te estaba comentando que ocurrió el año pasado por ejemplo cuando hubo las caídas de marzo de abril de 2020 mucha gente sacó corriendo corriendo el dinero porque entró en pánico o porque no sé porque se asustaron o porque no tenían la idea clara o no tenían o no tenían un plan o necesitaban ese dinero por múltiples circunstancias por eso es importante antes de invertir medirte saber qué riesgo formarte a largo plazo y tener un fondo de emergencia y no sé si tú quieres añadir algo más no claro me ha parecido interesante lo que dices de empezar por ese fondo de emergencia y luego seguir por la inversión porque es verdad que muchas personas pueden directamente invertir lo que lo que están consiguiendo ahorrar y claro cuando ven que ese ahorro se evapora porque hay una caída o lo que sea intentan salvar lo que puedan y eso es obligar a vender abajo y a comprar arriba así que sí eso me ha parecido interesante luego ya el activo de ahorro bueno allá cada uno de hecho en este podcast al final es muy normal porque por el momento en el que estamos todavía que es muy temprano en lo que es Bitcoin es muy normal encontrar a personas que traigo a este podcast a hablar de inversión y que apenas tocan Bitcoin o no les gusta directamente de hecho saldrá una entrevista con Luis Miguel Ortiz no sé si le conoces que también le pregunto por si prefiere oro o Bitcoin y me dice prefiere acciones así que claro sí pero si lo bueno es que cada uno es lo que te he dicho tú tienes que tener un plan saber y tener las ideas claras y saber para qué inviertes cuándo vas a necesitar ese dinero y está habiendo ahora muchas estafas y son por desgracia son noticias cada dos por tres de gente que está muy desesperada que oye al cuñado al vecino a no sé quién hablar de que inviertes mil euros aquí mañana vas a conseguir una ganancia estratosférica por eso es bueno formarse porque si tú te formas y por ejemplo en mi caso yo te hablo de lo que conozco si las acciones históricamente han tenido una rentabilidad entre el 6 y el 8% si alguien viene a ofrecerme una rentabilidad del 15 del 20% mantenida en el tiempo por ejemplo si yo tengo una formación si yo he hecho los deberes previamente al menos podré sospechar que eso no es real cuál es el problema lanzarte a invertir en algo que no conoces algo que no eres capaz ni siquiera de explicar que no sabes cómo es posible que se haga tanto dinero de la noche a la mañana pues ahí creo que es donde radica el problema por eso siempre siempre formarse primero de verdad y cuando se comienza a invertir pues poco a poco no hay que tener no hay que tener prisa y el dinero que no se necesita que no puedes invertir esperando como tú has dicho ganar un montón de dinero perder ese dinero o ver que el mercado cae y no tengo otra cosa o saco ese dinero o a lo mejor no tengo para comer por ya ir a la derivada la derivada de todo esto una vez que ya hemos logrado controlar el tema del ahorro a ti personalmente o tan comentado te preocupa la cuestión de que el dinero que ahorras y atesoras en ese fondo de emergencia pierda poder adquisitivo a ver yo digo que ese dinero no es dinero para invertir depende porque hablábamos Alberto a lo mejor tú dices yo es que con que tenga por mi trabajo por mis circunstancias familiares por X factores yo con que tenga solo mil euros vamos a ya mil euros la moneda del país que sea o con que tenga un fondo de emergencia de un mes para mi es suficiente pero a lo mejor mis circunstancias son diferentes y yo necesito tener más dinero para yo estar tranquila sé que ese dinero pues va a sufrir de la inflación la gente ni siquiera conoce la inflación prefiere tener mucha gente el dinero ahorrado en un banco o en un depósito que le da una rentabilidad prácticamente nula porque no conoce el tema de la inflación y la inflación únicamente lo que hace es que si tu ahorro no lo invierte va a perder poder adquisitivo y como hoy compras 100 euros compras X cosas pasado dos años tres años va a comprar muchas cosas menos a mí no me importa y sé que el fondo de emergencia va a perder como tú bien dices valor adquisitivo pero es que sé que ese fondo de emergencia lo voy a tener disponible siempre el fondo de emergencia debe estar disponible siempre en una cuenta lo ideal que no te cobren comisiones que le puedes sacar una poquita de rentabilidad hay algunas cuentas que ofrecen los bancos que para importe no es muy elevado puedes tener una pequeña rentabilidad pues sí pero para mí la tranquilidad para mí es saber que yo voy y ese dinero lo tengo disponible siempre siempre ya para terminar lo de la inversión de ese de ese capital en acciones tú como lo como lo recomiendas porque yo solo recomendar fondos por aquello de que es más sencillo para el usuario pero pero sí ¿qué puedes decirnos sobre esto? pues yo también yo también invierto invierto en fondos de inversión en fondos inversados para mí la la estrategia que tiene me gusta invierte en diferentes sectores en diferentes países yo cuando por ejemplo se lo explico a mi hijo porque mi hijo también invierte sobre todo el mayor en fondos inversados yo le digo que por ejemplo imagínate yo tendría que tener tiempo para analizar cada una de las empresas yo no tengo tiempo para hacerlo pero si por ejemplo yo invierto en colgate no sé por ponerte un ejemplo teléfono en movistar y movistar cae pues todo el dinero que tengo ahí a lo mejor pierde yo invierto en movistar en vodafone en simio en hora en no sé qué tengo menos probabilidades ¿no? porque si una empresa cae la otra a lo mejor se mantiene ahora ya nos vamos y digo no, no invierto solo en España invierto en España en Estados Unidos en Japón en China tengo más posibilidades tengo mi inversión diversificada en países y en sectores entonces para mí y apostando y bueno por lo que hemos leído de que las acciones han sido el activo más rentable históricamente por encima del oro o de las letras para mí invertir en acciones a largo plazo de forma diversificada es una muy buena opción pues Amalia creo que hemos tocado todo lo que lo que quería preguntarte la verdad es que la clave de esto para mí es hacer crecer o hacer nacer en la persona la necesidad de empezar a ahorrar poco a poco y tú has dado no sé 80 maneras para poder empezar además yo digo que el ahorro por sí solo no es suficiente pero es la base para empezar a jugar el ahorro solo no hace nada por lo que comentaba del tema de la inflación pero es que es necesario para empezar a jugar para pasar a otro nivel me recuerda un poco al tema de la forma física que mucha gente también se centra en la cuestión de hacer ejercicio y tal cuando en realidad si tú cambias la dieta ya por lo menos tienes como una base y luego ya se te puede abrir las puertas a otras cosas pero si mucha gente se va voy a hacer tal ejercicio entonces ese ejercicio es el que va a hacer que tenga no sé un cuerpo fit y en realidad si te centras en la dieta igual que si te centras en el ahorro al menos tienes esa base cubierta y luego ya puedes ir mejorando cosas se me ha ocurrido que podría tener algo que ver no lo sé no estoy muy de acuerdo contigo yo creo que es necesario el ejercicio por supuesto y la nutrición y la nutrición fundamental si es cierto que tiene un peso más importante la nutrición que el ejercicio pero es necesario si no estamos todos los días sentados y no nos movemos si es verdad mientras que en el caso del ahorro y la inversión es necesario el ahorro para poder invertir ahí si que no te queda otra no puedes invertir lo que no has ahorrado ahí viene mucho calentamiento de cabeza de gente que pide préstamos porque le ha contado el cuñado y el cuñado con mucho cariño que ahí puede encontrar una buena oportunidad de inversión y luego vamos muy mal muy mal si es una pena que esto como tú has dicho antes no se enseña en las escuelas en los colegios estaría genial estaría genial el otro día me mandaron una noticia donde era la compartí en Twitter no me acuerdo no sé si era en Rusia que lo iban a poner lo compartí en Twitter una asignatura de educación financiera creo que era a partir de los 6 años o sea que es fenomenal fenomenal pero bueno es lo que te decía antes también un poco nos tenemos que hacer cargos todos cargo todos y somos mucha gente yo quiero ser optimista somos mucha gente los que estamos aquí divulgando la educación financiera y yo creo que si que poco a poco esto va a ir cambiando pero tenemos que también tener responsabilidad personal y tú haces buena labor y seguro que has ayudado a muchos espero que esto también ayude a algunas personas que pueden estar pensando en cómo ahorrar un poco más o cómo empezar a hacerlo así que nada muchas gracias por estar aquí Amalia y por compartir toda tu experiencia a ti que estamos muy cómodos Alberto me ha encantado muy a gusto me alegro pues ya repetiremos dentro de un año o así a ver que que nuevos consejos has conseguido me apunto perfecto gracias a ti a ti gracias a ti a ti Gracias por ver el video.